Jugada de poder a poder señoras y señores El pabellón Don Vasco de Morelia fue testigo de una monta en donde pues llegaba Doradito de Fuentes de Isla a enfrentar al Tololoche de Rancho La Revolución Una monta en donde pues debíamos a un jinete sereno, un jinete serio, un jinete que entraba al ruedo Sin hacer tanto espectáculo, sin hacer tanto show Veíamos una monta grapa, un toro que salía con mucha fuerza Un toro que salía a la vuelta y vuelta, cambiaba la jugada al siguiente nivel Y pues algo que nos gustó, algo que nos impresionó a todos Fue ver a un doradito de Fuentes de Isla a hacer una monta increíble Señoras y señores, las imágenes para todos ustedes ¡Gracias! Morales Cerro jugoru Cerro jugador Cerro jugador Cerro jugador 2 ¡Qué fregón eres, Doradito de Puente de Ixtla! Un jinete que dejaba con un muy buen sabor de boca al público que se daba cita al pabellón Don Vasco de Morelia, el último elegante de la cuadrilla, aquella famada cuadrilla de Morelos, y que pues dejara con un muy buen sabor de boca a todo el público que se diera cita al pabellón Don Vasco de Morelia. Más de 30 años montando, y aquí lo demuestra que eres un fregonazo, mi estimado Doradito, y pues yo creo que hay Doradito para rato y vamos a seguir siguiéndote la huella porque eres uno de los mejores jinetes que tiene el estado de Morelos. Así es que pues, señoras y señores, esto es Haces en el Jaripeo, mi nombre es Iván Vázquez, nosotros nos vemos en otro video.